El momento de hablar nuevamente sobre Reforma Colón ha llegado. Para quienes no conocen el proyecto y no le han dado seguimiento en los videos pasados que he subido sobre este importante desarrollo, primero se los resumiré muy brevemente. Reforma Colón es un desarrollo de usos mixtos que contempla la construcción de cinco torres que serán edificadas en dos etapas constructivas, destacando que una de las torres será un super rascacielos que rebase los 300 metros de altura. La serie de inmuebles se edificarían en el polígono que forman las calles de Paseo de la Reforma, Morelos, Versalles, Atenas, Abraham González y Bucareli. Este increíble proyecto fue diseñado por la firma del arquitecto Javier Sordo Madaleno y será desarrollado por Fibra Soma, propiedad del mismo arquitecto. Ahora bien, si quieren conocer muchos más detalles sobre este importante proyecto en las tarjetas, les dejo el primer video que subí sobre Reforma Colón, donde hago una descripción histórica mucho más detallada. Porque hoy hablaré sobre su avance. Recordemos que Reforma Colón es un proyecto enorme que ha presentado muchos problemas desde que fue anunciado en 2015. Literalmente lleva casi ocho años en proceso de planificación y su avance constructivo ha sido mínimo. Pero esto está por cambiar. Hoy tengo excelentes noticias, pues todo indica que Reforma Colón está más vivo que nunca y su construcción iniciará este mismo año. Para dar sustento a esta información, siempre recomiendo revisar las fuentes oficiales. En este caso, como en el video pasado sobre este proyecto, analizaremos los reportes trimestrales más recientes de Soma, quien es la encargada de ejecutar el proyecto. El reporte más reciente subido a su página oficial corresponde al tercer trimestre del año 2022, que comprende los meses de julio, agosto y septiembre. En él existe una sección denominada Propiedades en Desarrollo, en la que se describe de manera muy resumida el estatus del portafolio de proyectos que se encuentran en planeación o construcción. Justo allí tenemos el proyecto llamado Reforma, que en realidad se refiere a las torres Reforma Colón. Y justo aquí nos damos cuenta de las buenas noticias. Pues como bien menciona Soma, para el proyecto Reforma Colón se ejecutará una estrategia de predesarrollo de seis meses para iniciar su construcción durante el primer semestre del 2023. Allí lo tienen. Reforma Colón comenzará a edificarse en los próximos meses. De hecho, esta fase de predesarrollo justo ahora debería estar casi concluida, pues recordemos que este reporte es del tercer trimestre del 2022. Ahora bien, para dar mayor sustento a esta información, recordemos que el año pasado, durante el mes de junio, se había entrevistado al arquitecto Sordo Madaleno y a sus hijos, quienes son altos dirigentes de Soma y de la firma de arquitectura. Y justo allí, Javier Sordo Madaleno de Jaro, vicepresidente de Soma, mencionaba que una vez arreglado el tema de la propiedad y homologación de los terrenos, aproximadamente en un año, Reforma Colón comenzaría a construirse. Pues sus palabras encajan perfecto con la información proporcionada en este reporte trimestral. De modo que sí, Reforma Colón está vivo y este año comienza a construirse. Enhorabuena por este importante desarrollo, que dicho sea de paso, es uno de los más importantes a nivel nacional. Por otro lado, el reporte también menciona que ya se está trabajando con el equipo de Amman para comenzar a trabajar en el diseño del hotel. Recordemos que este es un proyecto mixto donde habrá de todo, departamentos, hoteles, comercios y oficinas. Y la sección hotelera está siendo planificada por la cadena multinacional con sede en Suiza Amman Resort. Además se menciona que existe mucho interés por más del 90% de la superficie bruta alquilable para el componente minorista. Lo cual deja ver la gran rentabilidad de este proyecto. Y cómo no, si está ubicado en el corazón de la Ciudad de México, en la avenida más icónica de todo el país, con un diseño inmejorable. Y por si acaso aún nos queda la duda sobre la veracidad de estas afirmaciones, Soma nos deja ver justo abajo el CAPEX o Capital Invertido en Reforma. Donde podemos apreciar que Soma ya invirtió desde el tercer trimestre del 2022 7.500 millones de pesos. Una verdadera barbaridad. Gastando esta cantidad enorme de dinero, al menos a mí no me queda la menor duda de que Fibra Soma y la firma Sordo Madaleno van muy en serio. Y definitivamente sí o sí quieren construir este importante desarrollo. De hecho, este monto de inversión justo ahora debe ser mucho mayor. Pues se tenía previsto que para finales del 2022 se le metieran otros 600 millones y para el primer trimestre del 2023 se aportaran otros 500 millones. Todo este dinero sin duda se habría destinado para comprar definitivamente todos los predios necesarios. Homologar la mayoría de ellos, pues recordemos que no se trata de un solo terreno, sino de varias fracciones de tierra que después se tuvieron que unir. De hecho, este proceso de homologación hizo que el proyecto se retrasara bastante. Quizá también parte de la inversión sirvió para costear esta fase de predesarrollo y quizá también para apalancar contratos constructivos con la finalidad de arrancar las obras en los próximos meses. Así que allí lo tienen. Todo indica que Reforma Colón está a nada de materializarse. Y si no quieren perderse ninguna actualización sobre este increíble proyecto, suscríbanse al canal ahora mismo. Dejen su like y pongan sus opiniones en la sección de los comentarios, pues me encantaría saber qué les parece esta increíble noticia. En lo personal, confío en que Soma y la firma Sordo Madaleno lleven a buen puerto este desarrollo, pues la experiencia que tienen en el sector inmobiliario de alto impacto en la Ciudad de México es innegable. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en la próxima.